¡Seguimos trabajando para ti! Nuestros compañeros pendientes de los detalles, Julio Clemente, te escucho. Bien, nosotros continuamos con el desarrollo de nuestro espacio y vamos a hacer contacto en este momento con nuestro productor, Iván Ruiz, que se encuentra desde Nagua, en Las Gordas, Mata Bonita. Provincia María, Trinidad Sánchez, municipio Cabecera, Nagua, Comunidad, Las Gordas. Iván Ruiz, hablamos contigo. Buenas tardes, Iván, adelante. Buenas tardes, gracias, Julio, señor Vox, gracias a todos. Allá están Ivón, Grimer, Aristipo. ¿Quién más está ahí? Eres. Aririo. Aririo, Aririo, no lo mandaron a la calle. Aquí estamos en el sector de Mata Bonita, Mata Bonita, ¿es verdad? Sí. La tierra de Tatico Enrique, cuando veníamos, yo grabé unas imágenes, Ángel Laureano, nuestro director general del canal, que es de aquí, de Nagua. Entonces, nos decía, esta es la calle del inmenso, del legendario, del ícono, Tatico Enríquez, de la música típica. Ahí nosotros grabamos esa calle, que es en honor a él, merecidísima, Tatico Enrique, es una gloria de la República Dominicana. Y hasta la calle estamos viéndola ahora. Estamos a través de Colorvisión en vivo, a través de Televisión Dominicana para todos Estados Unidos. Y los que quieren acceder en su dispositivo en este momento, pueden sintonizar colorvisión.com.do. En mi vehículo yo veía el programa, en mi dispositivo nítido, a través de Colorvisión y nuestras páginas de YouTube. El motivo nos llena de alegría, de mucho júbilo, porque lo logramos, gracias a gente que nos ayuda a ayudar. Miren, como ayer nosotros tuvimos, por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, entregamos junto a Yompeame la casa a Sherdy, la pequeña Genio. Y fue maravilloso, amuebladita con todos, con su nevera, con su estufa, con su televisor. Esa pequeña de cuatro años que tiene condiciones extraordinarias. Ya Alberto Atala nos había conseguido sus estudios, pagarle sus estudios hasta que termine. Y eso es también maravilloso. También logramos el joven que salvó a la niña de dos años, que se cayó en una alcantarilla, pero bien profunda. Y este joven héroe fue allí y logramos conseguir. Y le quiero anunciarle, Julio, habíamos conseguido con Manuel Cabrera para el motor, ¿verdad? Sí, así es. Incluso estuve ayer viendo la conversación. Pero me llamó Iván Matos, que un empresario nos tenía un motor, pero también nos llamó Ventura. Raymond de GBC. Raymond de GBC, que nos tiene un motor. Ahora hay tres motores. Tenemos tres motores. Y del INVI, del INVI, nos llamó Claudio y Carlos Bonilla. Él nos garantizó que la tierra es de él y le vamos a hacer su casa también a ese héroe sin capa de la República Dominicana que nos inspira. Podemos una de las cámaras ahorita recoger algunas de las impresiones de las personas que están aquí de Mata Bonita. Mata Bonita es vida bonita, o sea, árbol bonito. Iván. Sí, porque el nombre de Mata debería ser como vida. Dígame, Graimer. Sí, ayer conversamos en la radio realidad con Juan Salas, director de la defensa civil a propósito de este héroe, que precisamente se le va a hacer... Que tú propusiste, claro. Exacto, sí, se le va a hacer un reconocimiento aquí como recatista honorífico. Y además se va a incorporar, me dijo Juan Salas, director de la defensa civil, a los proyectos que ellos tienen de apoyo, a los, ¿cómo se llaman los que trabajan en esa área? A los voluntarios. A los voluntarios. Buenísimo. Que ellos tienen áreas, por ejemplo, de conseguirles seguros en ASA, que lo pueden incluir en los programas de formación técnico profesional. Y además darle ya formalmente entrenamiento como voluntariado de recate. Iván, Iván, por ahí exactamente íbamos, porque la verdad es una parte muy importante. Se trata de un adolescente, de un muchacho de apenas 16 años, que ya alcanzó el primero de bachillerato, como nos dijo. Entonces hay que procurar también que ese niño, aun sea con una carrera técnica, bueno, pues encaminarlo por ahí. En los estudios, que estudie. Que estudie definitivamente, eso es muy importante. Gracias, compañeros. Es importante esto, los estudios, vamos a enfocarnos también en este joven. ¿Cómo se me olvidan los nombres? Delis, Delis, Manuel. Delis, Manuel. No te vayas lejos, que tú fuiste de lo que es. Batista, Batista. Delis, Manuel. Delis, el delivery. Yo creo que Delis, el delivery, que ya le conseguimos sus motores, vamos atrás, ya a concretizarlo de su casa, sus estudios. Y una propuesta de Graimer Méndez, que era que lo integraran en la defensa civil, porque tiene condiciones para rescatarlo, lo demostró. Entonces, creo, ojalá mañana podamos hacer eso, Graimer, en el programa en vivo, que vaya el director de la defensa civil. Sí. Dif civil. ¿Ah? Sí, están elaborando. Y lo podamos integrar como rescatista. Excelente. Bien. Va a ser un rescatista de la defensa civil, ese héroe sin capa de la República Dominicana. Aplausos para él. Bueno. ¿Qué usted quería decir? Guillermo Martínez, de Santo Domingo Este, quiere hacerle un reconocimiento y unos regalos a Delis, el delivery, rescatista héroe. Bien, vamos a pasar entonces a lo que nos mueve aquí, aquí en Mata Bonita, en esta provincia María Trinidad Sánchez, hermosísima provincia, que nuestro director nos trae de vez en cuando y nos lleva una loma ahí. ¿Dónde está, Ángel? ¿Cómo es que se llama la loma? ¿Dónde está, Ángel? Y Laureano. Es que a él no le gusta. ¿Cómo se llama la loma donde fuimos, que se ve todo? Paraíso. Ah, paraíso. Está el alcalde también. Aquí estamos para entregar esta maravillosa casa. No sé si estamos en este momento viendo imágenes aéreas desde el dron. Sí, así es. Luigi filmó previamente. Entonces, la tenemos. Perfecto. Aquí tenemos a Lessie Victoria. Yo quiero darle un aplauso a Alexis, porque inmediatamente. Yo quiero que ustedes sepan y no me dejan mentir las personas que nos ayudan. Yo no sé hablar mentiras. Yo me puedo quedar callado. Eso es lo más hablador que yo puedo hacer. Pero decir mentiras no sé decirla. Los hombres como yo tienen problemas, por ejemplo, con sus parejas, porque no saben mentir. Entonces, pero eso es bueno. Cuando nosotros nos nace una ayuda con alguien, nosotros no la preparamos previamente. Esto nosotros dijimos, cuando esta señora Héctor nos las llevó, que yo no quiero a Héctor lejos, Héctor, ve que tú eres parte protagónica de esto. Y vimos a esta señora con esta actitud, la llevamos allí. Pero tú, ¿ustedes saben lo que más nos conmovió? Cuando le dijimos que íbamos a conseguirle su casa, primero llamamos al INVI, bueno, al Ministerio Nacional de la Vivienda. ¿Cómo sería ahora MIMVI? Mi B. Mi B. Mi B, que siempre ve lo que uno está haciendo. Y lo llamamos, llamamos a Claudio, llamamos a Carlos Bonilla, inmediatamente hubo una reacción. Pero más adelante, nuestro director Ángel Laureano, también Alexis Victoria, porque uno está en pleno programa, llamó a nuestro director y le dio, no, pues yo quiero ser parte de eso. Esa es mi comunidad. Y vamos a buscar la manera. Y surgió algo tan hermoso, ¿no? Qué bueno, Alexis, qué bueno que tengas esa sensibilidad. Bueno, eso es parte de la naturaleza propia de uno, que es servir y ser solidario siempre con las personas que realmente lo necesitan. Y el caso de la señora me conmovió. Yo fui el primero que llamé a Ángel y le dije, yo se la voy a construir. Fuiste tú que lo llamaste. Claro, yo la voy a construir la casa, inmediatamente, ustedes haciendo el anuncio, llamó el amigo Ney García. Yo dije, bueno, entonces vamos a hacer en conjunto, ustedes hacen la construcción y yo voy a amueblarla con todas las necesidades para cubrirle. Pero usted sabe lo que me llamó la atención, que cuando le dijimos lo de la casa, ay Dios, esos motores, que nos ayuden un poquito con los motores, o que le pongan algo en el mofle. Lo que más me gustó de la señora, enfócamela Silvino, por favor, en corto, porque yo quiero que ustedes vean su rostro, es que a ella le importaba más su comunidad que su casa. Yo quiero darle un aplauso a ella. Yo me pongo baboso de una vez, yo me erizo cuando veo cosas así, porque no todo el mundo es así. Le estábamos hablando de su casa y la doña nos interrumpía para el play, que me arreglen el play, que los útiles, que la cosa, que la comunidad. Bueno, aquí estamos en la comunidad también para descubrir cualquier carencia que hay aquí, que nosotros podamos ser voz de alerta. Eso nos gustó mucho de usted, mi doña. ¿Cómo usted se me siente? Bien, pues la misericordia de Dios. Amén. ¿Está contenta? Sí. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. ...de arena, especialmente a Alexis Victoria Ayer, a la fundación, al show del mediodía, en especial a ustedes, al INVI, todo el que participó en esto, y al presidente, a todo el que ha participado. Y bueno, nada se mueve en el presidente. A todo el que ha participado, pues yo le agradezco y le doy las gracias a Dios primeramente, y gracias a todo el que ha participado en esto, y la gloria es de Dios. Amén. Yo quiero decir algo. Ella no conoce la casa todavía, esa emoción la vamos a vivir ahorita, ¿eh? Señores, esto nos deja una gran enseñanza, que la vida es un boomerang. Ella fue allá y en solidaridad con su comunidad y con el Play, con los muchachos. Ella no fue a buscar casa, ¿eh? Claro, y nosotros entonces en solidaridad con ella le construimos su casa. O sea, que Dios no se queda con nada de nadie. Todo lo que usted da es lo que usted recibe. Y esto es un gran ejemplo para que la gente no tema de ayudar, no tema de dar, que en la medida que usted da, en esa medida recibe también. Sin duda, nosotros demostramos esa bendición. ¿Cómo fue? Yo no me acuerdo bien. Si fuiste tú, Héctor, que me mandaste, o nosotros lo vimos. Yo lo que sé es que me llamó la atención, y yo le dije a Héctor, Héctor, búscame a esa señora. Cuando la vi bateando ahí, que vamos a echar un huequito ahorita, usted y yo. De unos palos ya, ella. De unos palos, ella. Yo vi a parte del elenco ponchándose ahí, pero ¿cómo fue que tú detectaste? No, básicamente esos videos me llegaron, y ahí hay que destacar a los entrenadores de ella, que constantemente estaban publicando. Estaban los entrenadores. Eso, entonces, hay uno de los entrenadores que está por ahí. Y está mucho de los peloteros. Entonces, así empezó todo, Iván. Yo recuerdo un día haciendo el segmento, a ti te gustó mucho, y así empezó todo. Porque ella tiene la particularidad de que el que la ve dice, óyeme, pero pocos hombres tienen ese swing y esa forma de pararse ahí en el plato. De hecho, cuando fuimos hace unos instantes. Y corre, huye, rapidísimo. ¿Tú te acuerdas de Julio César Franco, cómo bateado? Sí, claro. Aunque ella dice que es Sammy Sosa quien más admira los peloteros. Bueno, a Sammy Sosa. Bueno, lo importante, aquí tenemos también nuestra gente del INVIA, Ney. Ney, cuéntame. Cuando lo llama el senador, Victoria, y ustedes se integran a esto y hacemos esto en conjunto. Sí, además de la llamada de nuestro senador, nos llamó también nuestro querido amigo, Germán Valdés, nos llamó en el aire y nosotros hicimos el compromiso a actividades como esta y acciones como esta de una persona que no va a buscar para ella, sino para su comunidad. Y mira cómo salió premiada. Para nosotros nos llena de gran satisfacción. Hoy hacer realidad el sueño de doña Miriam para nosotros no tiene palabras como nosotros expresamos. Bueno, miren, este es el primer bloque. Tenemos que ir a cumplir un compromiso comercial en el próximo bloque. Ojalá podamos hacer un paneo de la gente que está aquí. Yo sé que porque tenemos dos de nuestras cámaras de Live Connect para coger algunas reacciones de la gente que está aquí. Y ver en amplio parte de los que han sido responsables de esto, repito, esta señora con esta energía no fue, yo fui que le dije a Héctor, quiero conocerla, cuando le vi esa actitud, ningún momento pensé que le hacía falta nada, ni ella fue a eso. Yo soy de cosas que le digo, ¿y qué le falta a usted y me habla desde su casita? Y cuando vimos su casita nos inspiró, que imagino que debe estar amueblada. Bueno, súper amueblada está, vamos a verla. Yo lo que necesito aquí es que haya un médico por si me le sigue subiendo la presión a la doña. ¿Hay médico aquí, hay algún médico? No, pero no va a pasar nada. No va a pasar nada, ella se va a sentir muy bien. Yo lo único quiero que me preste el baño de que entre, que bebe mucha agua. ¿Usted me lo presta para yo entrenarlo? Claro. El show sale para todos desde la comunidad de Mata Bonita, provincia María Trinidad Sánchez, también está el alcalde de Nahuatl aquí, Junior, y parte de las personas del INVI, ¿no? Y del equipo también del senador Victoria, senador de aquí de María Trinidad Sánchez. Parte de la comunidad, ahí están los peloteros. Vamos con ustedes ahorita, ve cómo es el play. El ministro de Deportes, ¿no se ha comunicado con ellos? Bueno, en su momento yo le mostré parte. No, 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 exacto, y él se comprometió a que ese play. Imágenes del play, estamos viendo imágenes del play, yo voy a ir al play cuando terminemos, antes de irme. Me dice el entrenador, Iván, que después que ella fue allá. Porque el ministro como que promete mucho. No, él va a cumplir, él va a cumplir. Que después que ella fue allá al show, los muchachos se han motivado, y de 20 o 30 que iban constantemente, ahora van 40, 50 y 60, como que eso lo ha motivado a integrarse. Sí, o sea, hay más, más, ustedes saben lo que hacemos. Al ministro de Deportes, quiero decirle, miren, miren, perdón, miren estos muchachos y más gente, más gente, más jóvenes, más jóvenes, perdón, más jóvenes quieren integrarse a la pelota, al deporte, yo creo que es mejor eso que otras cosas, ministro, entonces como que debemos impulsarlos a ellos, ayudarlos a ellos, vamos a ir al play a ver qué cosas faltan. Si el ministro de Deporte no puede... Él puede, él puede, me dijo que va a poder, me dijo, Héctor, lo voy a hacer, me lo dijo, me lo dijo. Si no, yo busco un grupo de amigos empresarios, a ver cómo nos ayudan. Yo propongo, yo propongo que como Chu quiere que baje la delincuencia, que invierta en el deporte, que así baja la delincuencia y se olvide del ministro de Deportes, que nada más intenta, pero no logra nada. Bueno, entre el ministro, el senador Victoria nos va a ayudar, le vamos a poner foco a ese play, ya tenemos la casa, ahora el foco es para el play, porque eso es sano, eso es deporte, y a ustedes lo vamos a apoyar. El show sale para todos. Saliendo para todos. Saliendo para todos.